En un evento que llamaron ajolotón, alcaldes morenistas de la Ciudad de México liberaron 200 ajolotes en el canal de Xochimilco. Pero expertos señalan que esto es un gran error, porque las condiciones de alta contaminación en las aguas del parque ecológico de Xochimilco no son óptimas para ellos, pues lejos de preservarlos, podrían morir. Entre música, humo y un ritual prehispánico, ayer 6 de los 7 alcaldes de Morena en la Ciudad de México liberaron 200 ajolotes negros en el parque ecoturístico Mirxmaní de Xochimilco, a fin de impulsar la preservación, reproducción y el cuidado de su hábitat. En el llamado ajolotón, Francisco Chigil de Gustavo Amadero, Armando Quintero de Iztacalco, Clara Brugada de Iztapalapa, Berenice Hernández de Tláhuac, Judith Vanegas de Milpa Alta y José Carlos Acosta de Xochimilco, tomaron uno a uno de los ejemplares y tras la foto los llevaron hasta el canal, lo que provocó polémica por las aguas contaminadas del lugar. Refleja la falta de información, la falta de trabajo en equipo por parte de los servidores públicos, pues no es un canal controlado que tenga un proyecto completo de saneamiento de agua. Liberar estos animales y no tener un control de qué va a ser de ellos, pues sí es llevarlos a la muerte segura. Estos anfibios son capaces de absorber el oxígeno por la piel y es la razón por la que necesitan aguas limpias para vivir. Para Azucena a las 10, Asael Valdés. Se me han llegado a morir hasta 12 mil, 15 mil por la mala calidad de agua. Entonces, sí hay una reproducción favorable, sí podemos liberar bastantes, pero tenemos que tener mucho cuidado con las normas.